Buenos días, buenas noches, buenas tardes, excelentes, oh diablos me equivoqué, es buenos días, buenas tardes, buenas noches, excelentes madrugadas amiguitos de el internet. Esto de una hora en cinco minutos o menos, me está gustando bastante porque prácticamente es un resumen de las pendejas que digo durante una hora de gameplay y desafortunadamente esa hora de gameplay es aburrida. Y al final de cuentas la idea de todo esto es entretener, ¿no? Y yo pues espero que se entretengan con estos cinco minutos, que casi nunca son cinco minutos. ¿No hay algo más? ¿No hay nada más? ¿En serio? Pensé que me darían otra cosa, o no sé. ¡Oh, oh no! ¡Me caí! ¡Wow! ¡Wow! No le pasó nada. ¡Qué chido de ser mujer! Aguantan de todo. Son unas chingonas, qué bueno, qué bonito. Bueno, también yo soy un estúpido por... Dejarme caer de esa manera, ¿verdad? Las mujeres no merecen estúpido. Ok, ahora sí ya. Ahora sí ya, ahora sí ya, vamos a ver. Suena música chida. Ah, no, ya no sonó música chida. Oh, qué madrazo. Y cae chistoso. Soy un cruel y culero. Perdón. Se ve que los desarrolladores pensaron en hacer sufrir a esta... A esta pobre Tom Reed. Bueno, ya, el diablo. Entonces vamos a ese lugar tétrico. A ver, chistos. ¡Oh, puta madre! ¡Oh, diablos! ¡No lo vi! ¡Oh, puta madre! ¡No lo vi! ¡Chingada madre! ¡Ay, güey! ¡Puta madre! ¡Chingase tu madre! ¡Pues trabajar con el otro! ¡Ah! ¡El handle está perdido! ¡Puedo abrir la puerta y me puedo ir a la chingada! ¡Perfecto! Vamos a pelear con unos pinches lobos ahora, otra vez. ¡Ah! 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 ¡Shit! ¡Vientos! ¡Ah! Quiero probar algo. Que creo que sí va a funcionar y que tonto que no lo utilizo hace rato. No, 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 no. ¡Pero duele! ¡Perfecto! entonces sí es lo que estaba pensando este utilizo l1 puedo ver a los putos lobos será mi problema no podía ver a los lobos pero ahora ya y qué bien i don't want any trouble no we'll come home but i insist that afterwards you take us to whoever's in charge what are you doing be quiet no i'm handling this no just just go along with them laura do it do whatever they say i'm in a pistolet creo que la vendieron Muy bien. Te vayas. Este es lo que yo creí. Oh shit Chispas me va a ver Aventos Aventos No me va a salir tan mal No me va a salir tan mal Wow, no me va a salir tan mal Shit Disparo, disparo, disparo No Diablos, 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 diablos Diablos, diablos, diablos Y esto fue una hora en cinco minutos O menos que protagonizado por Tam Raider Espero que les haya gustado este video Recuerden que pueden suscribirse, darle like Y compartir este video Nos vemos hasta la próxima Yo soy su amiguito El indestructible 007 Omi para los cuates Pseudogeek en Twitter Hasta pronto